Las chicas En el mes de marzo conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora y mi pregunta es, ¿es necesario continuar celebrando un Día de la Mujer? Hemos conseguido llegar a la igualdad de género, abordamos estas y otras reflexiones hoy en Hablamos sobre nuestro proyecto. En el mes de marzo de 1857, New York City, miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867 Noticia urgente, una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, Estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910 Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911 Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917 Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Marzo, mes de la Mujer. Marzo, mes de la Mujer. Marzo, mes de la Mujer. En un programa dedicado a la figura de la mujer, como no podía ser de otra forma, hoy me encuentro rodeada de mujeres. Para ello, las personas que van a estar en este programa, en el que vamos a hablar de la campaña 8 de marzo, son, en primer lugar, Teranza Carmona, técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer. A su lado, también, Mercedes Vázquez, una vecina de nuestro pueblo. Este año, la campaña 8 de marzo está dedicada a la mujer que trabajó en La Palma. Entonces, Mercedes viene de presentación de las mujeres de nuestro pueblo trabajadoras y que, pues, también trabajaron en La Palma. A mi izquierda, tengo como empresaria y mujer que va a participar en la exposición de pintora de este municipio, a Ángeles Vázquez, no, perdón, Ángeles Sánchez, que te he cambiado el apellido. Ángeles, buenas tardes. Y también tenemos a Mónica Torres, conseja de la Igualdad, que va a hablar un poco de la visión del ayuntamiento. En primer lugar, la primera pregunta que tengo que lanzar es, ¿es necesario que continuemos celebrando un día dedicado a este experimento a la mujer? Empezamos a opinar. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí, porque con este día les estamos un poco recordando a un grupo de mujeres valientes que reivindicaron sus derechos. Y, pero todavía todos los derechos no los tenemos. Los tenemos en el papel, pero no los tenemos en la calidad. Por eso hay que seguir significando. Y, además, con el visibilizando, pues, estas mujeres, las sufragistas, las mujeres en París, las mujeres en Estados Unidos, mujeres feministas, que fueron valientes y que lucharon, y que conquistaron muchos derechos. De hecho, este día se señala porque hubo en Nueva York, hubo un incendio de una fábrica intencionada y asesinaron a 108 mujeres. Simplemente, simplemente, pues, bendita sus derechos. Que querían, pues, igual salario que los hombres y que fueran 10 horas, porque tenían muchísimas más horas de trabajo. Entonces, en 1975, la Organización de Naciones Unidas dice, lo actúa como día oficial este día, el día 8 de marzo. Y nos viene hasta aquí, hasta hoy, hasta nuestros días, hasta aquí, hasta casi blanco. Y seguimos, no celebrando porque no celebramos, conmemoramos y recordamos a esta mujer. Y ya seguimos hablando un poco, Pablo Larga, me llaman mucho sobre el tema, que es lo que nos queda todavía por conseguir, que todavía nos quedan cosas. De hecho, aquí hay mujeres empresarias, hay mujeres trabajadoras también, que nos va a comentar los cambios que ha habido y lo que nos queda todavía, ¿no? ¿Qué pensáis ustedes? Yo pienso, en ese sentido, que es igual que esperanza, porque no es celebrar el día de la mujer como tal, porque no hay una celebración del día del hombre. Es recordar y conmemorar lo que pasó en aquel momento con aquellas mujeres y seguir reivindicando los derechos que a día de hoy todavía no están reconocidos. Porque, como bien dice Esperanza, sobre el papel está todo muy bonito. Pero sí que es cierto que todavía existe muchísima desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Y creo que eso es cuestión de que las mujeres nos fumamos en nuestro sitio, como se suele decir, y sigamos reivindicando y recordando que estamos aquí, que somos un papel muy fundamental en la sociedad en la que vivimos. Y todavía es bueno que se recuerde. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Todo igual. O sea, que no estamos a nivel de los que no. Trabajamos, 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 me parece que se calentan mucho más que ellos, ¿eh? Porque, tú veas, llevamos las casas, llevamos nuestros ríos y además tenemos un trabajo particular. Por ejemplo, mi ejemplo, yo he trabajado mucho y no me se mira igual. Ya ni incluso dentro de la casa, ¿eh? Ni incluso el propio marido, no se da cuenta que no se nos ha igualado, que hay todavía mucha desigualdad. ¿Y antes de ahí? ¿Y antes de ahí lleno? Yo pienso igual. Tenemos nuestro trabajo, que lo hemos buscado nosotros, o lo hemos encontrado de alguna forma. Y el de nuestra casa, que nos lo quitan a ver, porque evidentemente nos ayudan, porque ya nos van ayudando más que antes. Yo comparo la vida de nosotros con los de antepasados míos. Y no les ayudan igual al marido que a nosotros ahora mismo, pero siempre faltan. La verdad es que todavía ayudan, pero no nos falta igual. Yo quiero destacar, por ejemplo, nosotros nos planteamos, me quiero quedar en mi casa o quiero trabajar. Sin embargo, el hombre es algo que no se plantea. Desde pequeño va al colegio, hace su estudio y del tirón sabe que tiene que trabajar. Nosotros tenemos esa opción. Entonces, ahí pienso que no hay igualdad, ¿no? Porque muchas veces nos lo planteamos. Yo preferiría estar en mi casa o no. Cuando el hombre es el tirón, tiene que en la cesare que su futuro es trabajar. Y yo creo que ese es el planteamiento que nosotros debemos inculcar a sociedades que está surgido, que viene ahora empujando, ¿no? O a las jóvenes que vienen empujando. No hay opción de quedarte en tu casa o trabajar. La opción es trabajar. Porque tú tienes que ser independiente económicamente o a quien lo es del hombre. Y que no consienta ninguna mujer que ningún hombre le diga que yo te mantengo. Entonces, nosotros no debemos tener esa opción. Porque evidentemente la casa, si es tuya, pues la tienes que mantener tú. Y si no es como otra persona, pues la tendréis que mantener entre vosotros o entre todas las personas que conviven en la casa. Pero la opción de la moneda es ganarse su salario, como cualquier persona tiene que ganárselo. Porque evidentemente tus gastos son tuyos y tú tienes que sufragarlos para que no se siga escuchando esa frase de yo te mantengo. Y que me salga. Sí, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que soy un poquito más mayores que vosotras. Entonces, no he vivido las presidencias. Las presidencias de mis padres, sí las he conocido un poquito, pero ellos han pasado mucho más. Entonces, eran machistas al máximo. Más máximo no podía haber. Bueno, yo soy más mayores que vosotros. Entonces, no tanto, no tanto como mis padres, pero sí un poquito. Sí un poquito, ¿eh? De lo típico, el hombre que llega de su bar, se toma su cervecita, viene a su casa, se sienta y su mujer se lo tiene todo preparado para que coma. O sea, es un trabajo que deberíamos de hacerlo igual, el hombre y la mujer. Pero no, estoy hablando de mi etapa. No, 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 pero perdónate, incluso ahora. Ahora, incluso las personas un poco más mayores, si tú les dices eso de que, oye, que si nos vamos a tomar una copa, no nos vamos a tomar los dos. Cuando lleguemos aquí, cuando lleguemos a los dos, estoy comentando, te dicen, por favor, o eres un chulo que te vas al bar. Y resulta que el nadie está en tu casa. Es que eso cómo se va a consentir. Y eso es un poco el rol que tenemos que cambiar. evidentemente no se trata de que se trata de libertad y no se trata de que cada uno haga lo que le da la gana si contamos las responsabilidades que podemos tener en determinados momentos porque tenemos responsabilidades que tenemos que asumirla pero sí que es cierto que ahí todavía hay un pequeño escollo que incluso por mujeres o hay muchas mujeres que eso no lo acaban de asimilar el hecho de que el hombre y la mujer seamos iguales ante la ley y debemos no solo ante la ley sino en la realidad nos sentamos de igual pero es que está dentro de la cultura es que está dentro de la cultura y esa cultura está claro que hay que modificarla para que todos estemos bien porque si eso se transforma y se cambia es beneficio para él y para ella en realidad aquí nosotros en el centro de la mujer trabajamos no para mujeres sino para la ciudadanía porque la medida que esto se cambie y se transforme todo el mundo va a estar muchísimo y todas y todos vamos a estar mejor todas ¿y cómo lo sustituirán? mira ahora mismo la pantalla que está saliendo el tema de lo... se cambia con el tema de la educación lo tenemos que transformar la educación en los mensajes todos y todas somos responsables aunque responsables es la abuela responsables es que reparten un tango todo y toda la ciudadanía general es responsable porque qué mensajes estamos lanzando a estos niños si la niña es una chica que es emprendedora que son estos parantes que mandó pero si es un chico que es emprendedor decimos qué buen líder decimos ella qué bonita y ellos oye qué machote es decir todavía estamos mandando mensajes al día de hoy en castellano en el que hace que prevalece la tormenta la antemónica es decir que todavía no ha mido el cambio y el cambio lo tenemos que hacer ya en lo privado en lo personal la ley ya la tenemos tenemos leyes magníficas somos leyes que son modelos a nivel de Europa tenemos la ley de igualdad la ley de control de la violencia de género y tener un código civil que se ha transformado y ha cambiado tenemos muchos derechos adquiridos reales lo tenemos que hacer ahora es real en lo que es la sociedad en la calle y como lo hacemos a través de la educación y cuando tú me quieras y tú me comentes me da espacio y hablo de la campaña yo pienso que también tenemos mucha responsabilidad las mujeres porque tanto como hablabais antes pues llegamos a casa voy a lanzar un momento la pregunta el hombre llega a casa y llega de trabajar y necesita descansar pero es que nosotras llegamos y inconscientemente comenzamos a poner la mesa a hacer la comida a darle de comer a los niños porque es nuestra obligación no se dice que no pero esa es la práctica y la realidad si pero es el trabajo personal que tenemos que hacer que si a nosotras genéticamente no nos coge por la sangre el tema de pero si culturalmente y culturalmente lo que tenemos que transformar y la responsabilidad no es de la mujer es de ambos encima que la mujer es la que ahora mismo tiene la carne no le vamos a dar la responsabilidad sino realmente es algo de hombres y de mujeres y además esto no es una una pugna entre hombres y mujeres al revés es en pie de igualdad trabajar para el beneficio de la ciudadanía porque es que los niños y las niñas van a estar mejor porque ellos van a estar mejor porque ellos van a estar mejor y además pues sería un avance que en el siglo XX ha habido muchos avances se han avanzado las leyes había una revolución silenciosa que es la revolución de las mujeres pero ahora le toca a los chicos emprender ese camino la nueva masculinidad que tienen que emplearse que muchas veces yo he leído varios artículos de eso que comentaban que actualmente la ONU busca a una mujer que ya no existe y la mujer busca a un hombre que todavía no ha llegado es que y esa transformación nos tenemos que ir acercando poco a poco para que estemos todas con tranquilidad con igualdad con Ángeles el hecho de que te hayamos invitado bueno vas a participar en la campaña ahora que tanto nos va a hablar de la campaña es porque me llama la atención porque ustedes bueno tú hermanas y tú estáis metida de lleno en un negocio que podemos decir que siempre se ha tenido en cuenta con un negocio de hombres ¿cómo se hace? ¿lleváis un polvero? para quien no os conozca que yo creo que es un polvo de todos los que nos está abriendo hombre nosotros en nuestro trabajo yo no me siento menos que un hombre no me hacen o por lo menos mis clientes no sé si es que son clientes quizás son amigos de toda la vida o que la gente del pueblo nos tenga un cierto afecto por mi padre por los que estaban antes y nos conocen desde pequeñas que a mí francamente nadie me ha faltado respeto no me han hecho sentir tú no sabes de eso porque tú eres una mujer tú de esto lo entiendes hombre me han tenido que evidentemente nos habrá aguantado cositas que nos han salido mal incluso lo he visto en algunos momentos hay personas con mejores modos y otras con peores pero bueno como perdonarte un poquito el que tú no entiendas de un trabajo que es de hombre que es de hombre que no entiendo de obra yo puedo echarle una mano en lo que sé pero de obra no decir nos hemos equivocado en algo a la hora de que a lo mejor me han dicho antes de las doce yo he llegado después de las doce o bueno y nada ¿qué pasa? no te enteras bien pero en ningún momento por lo menos yo no lo he sentido o no lo he querido interpretar en forma ofensiva es que no te enteras es que si aquí hubiera un hombre esto diría de otra forma a nosotros por lo menos desde el primer momento mi padre no sé si es porque era su forma de hacer o porque no tenía hijos empezó a darnos todas las responsabilidades de un negocio que sabía que al final íbamos a llevar a nosotros entonces nos trató siempre no como a una niña que no se le puede estas son mis hijas y las presento en tu sitio como mis hijas que trabajan en el polvero que están en el polvero como estábamos siempre bajo su respaldo en el momento que éramos más jóvenes ahí no hubo ningún problema y cuando él ha saltado yo creo que nos respetan bastante yo no me siento mal con mi cliente las muebras decía porque incluso me tapan algunos falitos de... quizás nosotros nos quejamos pero si nos comparamos con tus tiempos hemos llegado un de las altos que eso sí que tenemos que decir tú trabajabas en la paella en aquellos momentos o sea había muchas diferencias entre el trabajo del hombre y la mujer se trabajaba casi de la fábrica vegetal se trabajaba igual al mismo nivel que el hombre se trabajaba al mismo nivel es solo la diferencia que el hombre entonces estaba en una máquina que era un combo que el hombre ese estaba metiendo la palma que tú ya habías preparado que tú hacías un trabajo muy fuerte coge los paquetes que estaban en pilas altas tenía que quitarle los ataeros hace manojo y esos manojo era el que tú le ponías al hombre que estaba en la máquina en el bombo entonces esa edad que estaba al lado de él después estaba la siguiente que estaba abajo en el bombo que había que estar apartando los expedientes que se decían que era el pelo que venía más sucio el pelo fino que era el que se llevaba después al llano a secar y y era un trabajo de estar 24 horas de rodillas o sea empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y después venías a comer y volvías otra vez hasta las 5 de la tarde y un trabajo muy sucio ¿era más dolor de la mujer que el de la mujer? hombre en este aspecto el hombre estaba de pie pero yo veía que la mujer trabajaba mucho ¿en cuanto a salario? en cuanto a salario pero bueno el que ganaba una miseria ¿y el hombre? el hombre era la mamá claro era hombre entonces yo ahí me sentía yo un poco yo muy trabajadora porque me ha gustado trabajar mucho pagar dinero en mi casa me ha gustado mucho y para mí no era un problema porque yo lo que quería era trabajar también voy a decir una anécdota que me pasaba que yo me he llevado trabajando mucho tiempo en la fábrica de Clarito que ha sido donde yo he estado trabajando resulta que yo estaba en las máquinas tengo que dar a Diosgracia no lo sabía lo supe después que me tenían declarada no sé por qué motivo pero era tenían declarada a dos personas y una de ellas era yo lo supe al cabo de mucho tiempo no lo sabía siquiera si me di cuenta que en aquella época venían los inspectores y resulta que había que salir corriendo entonces una máquina era la que se quedaba declarada entonces de lo cual esa máquina yo era una de las que estaba declarada el que estaba en el bombo repiando y la que estaba abajo en el bombo abajo corriendo el pelo me di cuenta cuando me saqué mi cartilla bueno voy a decir la anécdota que me pasó con este señor que resulta que cuando estaba lloviendo yo estaba dentro de la de la entonces yo ahí no me mojaba estaba sobrejando pero no me mojaba entonces yo estaba más justo estaba bien estaba bien porque estaba bien pero resulta que voy a decir el nombre pero bueno no pasa este señor Juan Escobero resulta que quería tener como yo vía había que hacer los montones de pelo y las barras de pelo ella no lo sabe pero su padre sí lo conoció y había que hacer las muy bien hechas y por lo visto a mí yo me había dado ese arte y me sacaban de la de dentro de la nave de la fábrica y me pasaban a la puerta hacer las barras y los montones y ahí yo remía mucho con el con el con Juan el Escobero porque yo le decía que aprendan ellos que aprendan ellos que no me saquen de mi trabajo que ya bastante estaba yo trabajando o sea es una anécdota que le anuncio mucho porque y yo le decía bueno pero ¿por qué Juan esto? y me decía Mercedes tiene intensitud ¿por qué? pero ¿por qué? me dio el hombre su motivo que decía que yo hacía los motones de cojo nuevo y la barra era para comérsela pero tú no lo sentías así oye yo no no me ponía de mala idea también la diferencia había una diferencia había una diferencia que me tenía que poner la puerta con el carrillo transportar ese pelo al llano porque se le fue la foto que había que transportar el pelo al llano al llano a ser acapar y entonces yo estaba más cómoda adentro porque no me mojaba era el puesto de trabajo y era el puesto de trabajo pero no también no me daban una recompensa por nada me daban el vuelvecito chiquitito y se habla mucho de conciliación de la vida laboral familiar ¿pensáis que existe esa conciliación? teóricamente sí yo se habla teóricamente estoy segura que sí en la práctica no lo sé si eso se lleva tanto a la práctica lo de la conciliación la obra en familia porque bueno a la mitad está que una madre después de cuatro meses de edad se tiene que incorporar al trabajo y yo pienso un bebé con cuatro meses es muy pequeño como para que la madre lo tenga que dejar y la verdad es que en ese sentido sí que tenemos que seguir trabajando y peleando pero bueno la ley está como lo que habíamos hablado anteriormente la ley está ahora es cuestión de llevarlo a la práctica o mejorar la ley evidentemente se cumple ¿verdad? porque bueno esa ley se cumple pero sí que es cierto que sería importante mejorar y bueno yo en mi caso mi horario de trabajo va a que el de mis compañeros y no tengo conciliación y cuando llego a mi casa pues tengo dos hijas tengo un marido y tengo una casa y yo estoy esperando me voy a los dos de los plazos abiertos y la conciliación es que cuando tengo que trabajar trabajamos con mis compañeros y a la hora de llegar a casa pues tengo mis casas y yo estoy esperando que mis compañeros que no sé las actitudes que me encantaría que ellos pues pudieron decir que muchos sí pero hay otros compañeros que llegan y bueno pues van a descansar llegan a casa a descansar que no es la circunstancia que nos encontramos cuando hablo de mí no hablo de mí personalmente ya no es la circunstancia de la gente ¿sabes? ¿dónde pensáis que va a descargar este problema? ¿en qué? bueno, creo que ya creo que ha dado un poco las nociones ¿no? de que de la educación de los más pequeños donde tenemos que trabajar a nuestros hijos lo van a llevar de otra forma pues sí son chamanes reivindicativas las mujeres yo solo me lo quisiera intentando ver en ese sentido creo que sí son más conscientes ustedes tienen más posibilidades aparte de que ya las llevan ustedes un poquito no mucho pero ya vuestros hijos ustedes ya los van metiendo entonces van a trabajar yo creo y tengo esperanza que sí que trabajarán al mismo nivel de la mujer que vienen de trabajar y se van a poner a hacer su trabajo igual a su mujer es que debería de ser así porque los dos están trabajando para llevar esa casa adelante los estudios de los niños que tengan de todo porque hoy vienen de todos los niños y yo creo que sería fundamental creo que no los voy a conocer pero sí he conocido ya ¿eh? ha mejorado pero no he conocido ha mejorado un poquito porque yo ya en mis más carnes lo veo porque yo tengo dos hijos y yo voy a sus casas y las cosas que yo veo que ellos hacen en sus casas en mi casa no la han llegado a hacer ¿me entiendes? ya 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 me alegro porque es una cosa una cosa que yo siempre siempre se lo he dicho a mi hijo que la mujer trabaja y el hombre tiene que ayudar igual a la mujer y yo creo que el concepto perdona yo creo que el concepto de ayúdame lo tengo en nuestra boca de nuestro vocabulario que nosotras muchas veces yo me incluyo muchas veces llego a mi casa incluso a mis hijas le digo oye que me tenéis que ayudar y después me dio el chico y digo no, no, a ver que no me tenéis que ayudar que la casa es de todo el mundo que el lugar es sucio y yo y te suciamos esto y por qué no vamos a tener porque tengo yo que limpiar vosotras me tenéis que ayudar vosotros me tenéis que ayudar no la casa es vuestra y aquí ensuciamos todo el mundo y limpiamos todo el mundo y ese concepto muchas veces incluso nosotros lo tenemos un poco interiorizado y es lo que tenemos que tener que no se trata de que te ayuden se trata de que colabore y porque nosotros colaboramos igualmente es de colaboración mutua y en el servicio a diálogo ¿y pensáis que a la hora de educar a los hijos sigue habiendo en el año 2017 sigue habiendo diferencias entre las tareas por ejemplo que se realizan en el hogar en cuanto a los niños ¿y a las niñas? claro que sí ¿y a las niñas? claro que sí de hecho solamente tienen que ir a las nubes pero es un gran pregunta pregunta y le dicen ¿qué tiene el bando a distancia a tal hora y quién está en la cocina? ¿el bando a distancia de la peli? esa es simple pregunta tú se lo vas a los niños a la mitad de un rato y ya tienes la respuesta y ha habido cambios pero todavía oye yo ya te acabo de decir que en la casa de mis hijos he visto yo cosas que mis propios hijos eso no lo han hecho en cambio yo sus hijos sí lo veo porque los niños que salen del cuarto de baño y ya en el cuarto baño han recogido y llevan su ropa al canasto de la ropa sucia pues ya ya ahí vamos avanzando ahí vamos avanzando y si hay que poner la mesa yo veo que se pone la mesa y pone la mesa todo el mundo a que gaña un poquito pero que se pone la mesa cosa que antigua gente no que antigua gente no ¿dónde está la clave? para continuar avanzando yo creo que acá la educación que se le debe de dar a los hijos desde las casas desde los hogares desde las casas una vez que ya vaya vayan percibiendo ellos que tienen que trabajar al mismo nivel de su mujer entonces sí lograrán bastante más que haya de las casas porque nos empeñamos que lo que tú ves día a día en tu casa claro es más importante porque tú lo estás viendo ahí hay iguales tan cinco horas que el resto del tiempo está en sus casas para ello que también es fundamental pues la labor de las instituciones en este caso desde el ayuntamiento se mantiene este centro de información a la mujer con esto ético porque muchas veces siempre se suele trasladar a otros temas a los temas de género pero no el tener el motivar este tipo de campañas este tipo de actividades yo creo que es fundamental hombre desde el ayuntamiento para nosotros no cabe duda que es fundamental mantener este tipo de centro porque además como tú bien has dicho no solo se quede ahí marcado el tema de la demencia de género para nada eso es una parte que se trata ahí pero es una parte más no es la más importante ni muchísimo menos nosotros tenemos que darle la importancia a la mujer que se merece como mujer y como ayuntamiento en este caso pues entendemos que debe de ser así y no solo trabajamos desde el centro de la mujer nosotros ahora mismo con el tema de la ampliabilidad pues hemos inaugurado recientemente un vivero de empresa para que todo emprendedor y emprendedora porque se trata de igualdad no se trata de desigualdad en este caso pues tengan la opción de que desde su propio pueblo pueda desarrollar su actividad laboral y a nosotros nos encantaría nos encantaría que hubiesen muchas mujeres emprendedoras y aprovecho este sitio para que para que se animen que cualquier actividad que muchas veces nos pensamos que es una tontería pues seguro que tiene su sitio en el mercado y seguro que tiene su posicionamiento y desde aquí hay que aprovechar y toda mujer que tenga esa idea ahí que esté pensando que a lo mejor no puede salir adelante pues le abrimos las puertas del ayuntamiento le abrimos las puertas del vivero de empresa además también le abrimos las puertas del centro de artesanos que aquí hay muchas mujeres que hacen artesanías que a lo mejor lo hacen pensando que bueno estos son manualidades que yo hago en casa porque tengo tiempo me entretengo pues a lo mejor es una actividad económica que se puede plantear de cara al futuro y nosotros pues le ponemos en las manos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas en este caso de las vecinas por el sitio por la convocatoria que tenemos ahora mismo todos estos espacios para que puedan desarrollarse para que puedan abrirse su futuro y tengan su actividad económica y la puedan llevar a cabo por supuesto claro estoy segura que quizás cuando estén viendo este programa no habrá alguna crítica que nos diga mira la feminista y no simplemente no venimos a hablar por eso hablo de igualdad que se ha hecho de emprendimiento a nivel de hombres y mujeres les hablo las puertas evidentemente a las mujeres porque muchas veces lo que he dicho que desarrollen la ciudad le tienen idea que no acaban de encajar como actividad económica pero por supuestísimo que lo que quiero es que la gente emprenda a nivel de igual sexo evidentemente lo que nosotros abrimos y desarrollamos este tipo de proyectos para que la gente emprenda no es porque lo único que pretendemos es que la mujer sea igual que el hombre no superior al hombre en absoluto no pretendemos o por lo menos no mi idea y la del ayuntamiento al que represento perdón no la idea es que la mujer se ponga por encima del nombre ni muchísimo menos pero sí que hay igualdad muchas veces ahora mismo pues entendemos como una actividad económica una empresa de una guinegría aquí en Castelllanco o voy a una tienda y muchas veces tenemos ideas que no las entendemos como actividades económicas y que la pueden ser perfectamente venga de donde venga sí que animo a la mujer como mujer pues que se ayuden a entender pero evidentemente igualdad son conceptos que quizás se te diversan que el hecho de reivindicar que haya igualdad pues ya lo confunden con que somos feministas de ahí la necesidad de que se continúen celebrando este tipo de actividades como la campaña que hoy nos quieren presentar ¿no es que nada? Sí a mí lo que estaba diciendo Mónica que ya hablaba del tema de la criabilidad es que el enfoque de género es un enfoque filosófico en el que mucho empuje porque todo esto que hemos llevado actualmente todos los derechos adquiridos fue porque hubo un movimiento de mujeres y también se unieron hombres y esas mujeres sufrimistas estas que no eran mujeres movimientos feministas de mujeres simplemente eran mujeres que intentaban pues estos derechos que ya estaba comentando antes e igual salario el tema del esfuerzo físico que ellas hacían que se equipararan ¿no? y cuando estamos hablando de igualdad estamos hablando de igualdad de oportunidades de si hay una somos diferentes biológicamente pero que eso no sea un motivo o una justificación para que se trate de formar la diferente de hecho hay muchos hombres que reivindican también claro la violación de los hombres que no es malo que no es malo ser feminista de hecho de hecho son mujeres que están en movimientos sociales filosóficos y de avance y son las que y ahora mismo están las leyes tienen un espíritu feminista la ley de igualdad entonces todo eso invade lo que son los gobiernos tanto del Estado Nacional como del gobierno local el gobierno local donde se hace que sea en la transversa en la ampliabilidad en la juventud en todas las áreas en los servicios sociales en el centro de la mujer todos tienen que tener un enfoque de género por ley porque una transversal que es un modelo del proceso europeo eso es una ley que tiene que atravesar y todos tienen que tener un enfoque de género y digregado es decir porque son acción impositiva para que tenga esa mujer que hagan estar en una situación porque no han estado en ventaja pues que lo lleven ¿para qué? para un beneficio para toda la ciudadanía que si las mujeres trabajadoras están mejor los hombres trabajadores van a estar mejor y las empresas esa ampliabilidad va a avanzar va a avanzar ¿presentamos la campanita? ya la he presentado parte de la presentada porque está hablando de educación y el tema y muchas la mañana estamos en la calle a las once y media de la mañana vamos a estar en la calle con todas las personas que nos quieren acompañar hoy vamos hemos traído algunos pasitos os he traído el manifiesto que mañana lo vamos a dar en la calle también y estamos a las once y media vamos a estar en el mercadillo por si alguna asociación o entidad o alguien tiene pasaje con nosotras lo que vamos a hacer simplemente es hablar de este día vamos a poner la cita simbólica que es el color día y vamos a distribuir los manifiestos que es algo que hacemos habitualmente todos los años entonces nuestra campaña que se es una campaña que se ha hecho desde la participación porque el primer día que acercamos a la campaña fue el día 3 de febrero que se convocaron las asociaciones colectivos y entidades y la asesora de igualdad también tuvo Char y va con nosotras en el que se veía qué queremos hacer con esta campaña qué queremos hacer este año entonces ahí cada asociación cada entidad que estaba presente pues fue haciendo propuestas y todas se recogieron en este documento de hecho ahí está presente un grupo de teatro nuevo que se ha montado para antes que va a ser una actividad desde la participación hacemos varias cosas por un lado hacemos una exposición de pintora que desde el arte se participa también y también participamos desde el conocimiento porque va a haber una visita guiada de mujeres de historia para hacer visibles historias de mujeres que fuimos el año pasado surgió, estuvo bien y este año volvemos vamos a ver la historia de las mujeres y carreras ¿vale? sí y que era en Sevilla una visita que va después también vamos a trabajar en los colegios en el cole tenemos un plan de igualdad que es una transversal a largo de todo el año pero aquí vamos a hacer las actividades puntuales que es el compromiso que va a poner igualdad que se va a presentar en la campaña del 8 de marzo el día 8 de marzo a las 12 de la mañana vamos a estar en el hogar de pensionista estáis todos y todas invitadas que es la que queráis y que vengáis y allí se van los chicos y chicas del colegio van a presentar un trabajo que han hecho en el aula que van a trabajar sobre cómo ellos pueden tener un compromiso con la igualdad cómo lo pueden hacer en el aula con sus familias y en la calle y los niños y niñas aquí lo estamos viendo otra vez en pantalla les llenan el año pasado y este año están nuevamente convocados y ellos hacen lectura de ese compromiso y también por otro lado los chavales y chavales del instituto vamos a hacer una actividad con una empresa que viene de Sevilla que es una historiadora es un motero y ella va a mandar una lectura crítica un compromiso crítico y una lectura de las imágenes de la publicidad y que llegamos a lo que llegamos aquí por los entes socializadores por lo que la familia por la publicidad y todo esto hay que analizarlo y verlo con los chavales en el instituto ¿vale? lo que es un homenaje a la mujer que trabajó en La Palma aquí tenemos una de los presentantes ¿por qué? porque vemos hay un hilo conductor que hemos querido hacer este año que es historia de vida entonces historia de vida pues atravesa va a atravesar desde las mujeres que están ahora mismo en la residencia que van a hacer un panel de historias de vida y en el colegio también van a hacer historia de vida de los trabajos y nosotras queríamos sacarlo en nuestro cartel que está ahí y es casi una niña y mujeres que trabajaban en La Palma aquí ya ha habido un reconocimiento porque se hizo un museo geográfico que se ha puesto en valor eso con un ángeles pero nosotras queríamos destacarlo porque eran mujeres libres que estaban trabajando y en trabajo que eran duros eran precarios no estaba nada de alta era muy visible la discriminación también y le digo que mejor que mujeres en Castilla en Los Arroyos que ya esa situación se ha ido superando vamos a ponernos y que lo conozcan a las nuevas generaciones que muchos no conocerían lo que nos trataba de contar muchas muchos niños no lo conocen y sigo así lo sigo por tu hábito y sigo por mi pero si la familia o en el entorno del contexto próximo no había alguien que trabajara en La Palma y había y había muchas políticas de patrocinio el objetivo entonces principal de esta campaña cuál va a ser la transformación transformación y llegar a la igualdad a la igualdad de hecho y de derecho porque de derecho lo tenemos que mantener y seguir luchando para no perderlo que ya hemos visto que se ha perdido como el tema de la muerte se ha perdido algunas cosas pero seguir luchando y la mejor lucha que hay es la educación la educación en todos los sectores colegios familias medios de comunicación bueno a lo largo de este reportaje hemos intentado trasladar un poco desde el área en la que todas participáis técnicos representantes municipales empresarias abuelas ya pues más experiencia y trabajadoras en La Palma cómo han ido viviendo a lo largo de estos años la transformación que ha habido en cuestiones de género pero antes de decidirnos me gustaría que lanzásemos un mensaje sobre vuestro punto de vista sobre lo que nos queda por hacer si hemos mejorado y cómo os sentís actualmente Mónica ¿qué estamos contigo? bueno de que hemos mejorado seguro porque si vemos las generaciones que nos anteceden seguro que mejoras ha habido pero está claro que tenemos que seguir trabajando para que las generaciones que nos vienen empujando ahora pues tengan muchísimos más más derechos ya consolidados de los que nosotros tenemos evidentemente se está avanzando no podemos decir que estemos tranquilosados pero sí que tenemos que seguir trabajando aunque sea despacito de incidencia pero tenemos que seguir ahí para que la sociedad avance y sobre todo yo creo que como bien se ha dicho durante toda la tertulia la educación es la clave del avance y ahí es donde tenemos que empujar fuerte los niños desde pequeños hay que hacer desconscientes de que somos iguales de que no por ser niños tienen unos derechos adquiridos simplemente eres parte de la sociedad en la que vive y como tal tienes que actualizar y nosotros pues tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que para que en un futuro pues se note aún más yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella de a poco más que añadir es cuestión de educar desde muy pequeño y quizás esa historia de que tú no lo hagas que la haga tu hermana y espero y que no volvamos a hablar de que haya negocios de hombres y negocios de mujeres ¿no? que un negocio ya está lo lleve mucho tiempo yo estoy completamente de acuerdo que debería haber igualdad yo no la he conocido pero vuelvo otra vez a remitir pero ellas tienen una gran probabilidad de poderla conocer entonces sería fantástico en mi caso como ya sabéis he dicho he trabajado mucho he llevado a la casa me he visto sola sola trabajamos mucho mi sobrina quizás lo sepa bastante y no me he sentido me he sentido auto porque me ha gustado trabajar pero no valoraba pero no valoraba me veía más bien a ser capaz de hacer aquello que a lo mejor creían que yo no lo podía hacer y lo hacía me sentía yo como un poquito como rechazada porque a los hombres les molesta que una mujer sea capaz de hacer un trabajo igual al suyo o más fuerte y yo no sé si desgraciadamente o afortunadamente sí lo he hecho afortunadamente afortunadamente y a Dios gracias le doy a Dios gracias le doy porque estuve muchos años trabajando en una fábrica de vegetal ya te dije lo que me pasaba y cómo me trataba muy estupendamente José Pagueto que estaba bajo tierra trabajé también con él muchos años en la misma fábrica no tuve otra más que esa fábrica y después mi casé que el servicio también trabajando mismo trabajando no es como ahora que se viene todos los días antes se venía de fiesta a fiesta me estoy alargando un poquito pero es que es la realidad veníamos de fiesta en fiesta y tú trabajabas para ayudar a tu casa yo es que me sentía tan satisfecha de yo traer el sueldo a mi casa y que ya tuviera mi madre para ella tener lo que le hiciera falta y yo estaba en otro sitio yo no estaba con mis padres yo estaba en otra casa trabajando pero me gustó después me casé seguí trabajando seguí trabajando tuve mis hijos me fui al campo ¿y continuas trabajando ahora con los nietos? sigo trabajando porque no sé sigo trabajando trabajé en el campo muchísimo porque ayudaba muchísimo llevaba un cacerío enorme de grande a mí me daba algunas noches a las 4 de la mañana limpiando porque yo quería que estuviera limpio todo mi sobrina me conoce y entonces me llevaba a lo mejor hasta las 4 limpiando el cacerío pero yo quería yo quería el reluciante y si era una piscina todavía la piscina parecía que era mía yo no lo había hecho pero la piscina no parecía nada porque me bañaba yo la piscina la limpiaba yo todos los años me daba unos lotes de limpiar y levantaba lo mejor muy temprano a limpiar aquella piscina para que mi señor no tuviera que hacerlo porque lo limpiaba con agua fuerte y yo no quería que ellos chiquititos mis hijos chiquititos percibieran ese olor entonces lo hacía yo entonces lo hacía yo ¿me entiendes? y hoy gracias a Dios conquistaba ese trabajo pues gracias a Dios económicamente vivo bien y gracias a Dios estoy bien he trabajado mucho le he podido ayudar a mis hijos lo que él podía gracias a Dios y mi marido tiene su pensión y yo tengo la mía y gracias a Dios pues estoy contenta en este aspecto fruto de tu esfuerzo de tu trabajo de mi esfuerzo de mi trabajo y lo que te merece es que yo me metía en una máquina de eran 20 y 20 me parece que eran 10 no me acuerdo bien con todas las veces que lo he hecho de ordeñar y la ordeño lo hacía yo sola metiendo las máquinas mi tío me amarraba las cabras yo era la que ponía pezones en las cabras las tetas la leche yo fregaba el tanque bueno infinidades de cosas ¿y el trabajador a donde las oñas? es verdad si, blanquear empezaba a blanquear en el mes de marzo por ahí que ya empezaban los días buenos y yo creo que llegaba otra vez Marcio y tenía las comillas en la mano en la campaña vamos a dejar en este detalle para que explique todas las experiencias laborales de la mujer mira que vuelvo a repetir de la cual me siento muy orgullosa y debe decir porque mi carrera se ha dio me enseñaron a que había que trabajar de lo cual voy a alargarme un poquito pero es un importante para mí lo que voy a decir mis hijos gracias a Dios fueron a colegio uno no terminó la carrera porque tenía que quitarse el trabajo la carrera el servicio me quita de encima y yo le dije Miguel Ángel no ya habla ya habla del servicio no cortes Miguel Ángel que cuando acabes de que dejes los estudios y empieces con el servicio ya no te vas a querer ir a estudiar me salí con la mía y es una pena porque ya iban 30 carreras pero bueno mis hijos los chicos y mis hijos años mis hijos muy pequeños y han estado acostumbrados a trabajar y además que yo tengo la gran suerte que a donde han ido a trabajar me han dicho todas las personas que hijos más trabajadores tienen con sus cositas con sus cositas porque la familia es muy riquita y tenemos un poquito de genio un poquito de genio pero después pero después hemos fabuloso de bueno de trabajadores de ser capaz de ayudarle a todo el mundo porque yo soy una forma de ser que después me vine del campo y había una señora que me llevaba asintiéndola por 8 años y yo me sentía la persona más feliz del mundo porque con eso no es que con que te sigas sintiendo la persona más feliz y la más trabajadora bueno no como yo había muchas porque eran las circunstancias y era un ejemplo no no era un ejemplo a seguir y además eran las circunstancias las que te hacía hacer esto ¿entiendes? que no era porque lo hacía yo por no las circunstancias las circunstancias en las que te ayudaba a ser los trabajadores porque como yo esta es la madre de ella que su madre hacía ejemplar también pues sí esperadme para poderse darme mira antes de hacer el tema de la de los sur el tema este es que hay una actividad que antes no he hecho referencia y me gustaría que se quedara que es que aparte del día 8 que vamos a inaugurar a José en la exposición en el lugar de inversionista a las 6 y media de la tarde el día 8 vamos a estar en la plaza de Israel con una obra de teatro que van a representar un grupo que se llama Palango un grupo de teatro constituido por mujeres y se llama el apoyo de la esperanza ella va a hacer una dinámica que es necesaria la participación de personas allí en la plaza de Israel así que todas estén invitadas a las 6 y media en la plaza de Israel para que participéis todas y colaboremos con esta actividad que va a ser este grupo y así lo hacemos conmemoramos y cerramos ya el día 8 de marzo con algo de muchísima calidad y cerrando ya el tema de hoy pues seguir trabajando con la igualdad con los recursos con las energías que tengamos con la imaginación porque hay que poner también el tema de la imaginación porque es un tema que hay que innovando continuamente y contando con toda la ciudadanía se trabaja con la ciudadanía pues damos a todas las gracias a continuar trabajando como habéis dicho y me quedo con dos palabras que han mencionado de la esperanza transformación y educación dos palabras claves para continuar avanzando en materia de vida y la más clara no puede tener sabor a mandarina rubias, modernas castañas ¿qué más da? todas están divinas las chicas son guerreras ellas suelen llevar el timón y hacen las brillas de un pobre corazón y si ves el mundo girar es porque las muñecas han puesto la cadena pisionera las chicas vienen algo especial las chicas son guerreras